Hey que tal mi otaku sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les hablare sobre las futuras fusiones que veremos en el anime de Dragon Ball Super Vamos con el intro y comencemos con el video Estos pendientes son usados por todos los Kaioshin como parte de sus equipos estándar que usan diariamente Estos pendientes vienen en varios colores Cuando un par de pendientes portalas son usados por una sola persona no se tiene ninguna característica en especial Sin embargo, si dos personas tienen puestos los pendientes en orejas opuestas la energía verdadera de los pendientes se desata y les da la oportunidad de fusionar a dos personas en una sola convirtiéndola en un ser único en su especie Sin embargo, los pendientes portalas no se pueden utilizar si los usuarios no están en su forma normal Si uno de los portadores está fusionado, estos pendientes no funcionarán La fusión del pendiente es muy similar a la técnica de la fusión Un dato muy importante es que esta fusión será permanente solamente si se involucran dos Kaioshin en el acto Sin embargo, si entre los dos usuarios no hay un Kaioshin la fusión solamente durará una hora como máximo Hay que destacar que los últimos episodios del anime de Dragon Ball Super nos dejan muy claro que todo es posible en el torneo de poder ya que las reglas no son un problema para el gran Zeno Sama siempre y cuando sean divertidas y sorprendentes Si recuerdan en los capítulos anteriores, el dios de la destrucción, Champa le prestó los pendientes portalas a Kel y a Caulifla para que en un momento debido a muerte se fusionaran algo que sucedió y que dio como nacimiento a un nuevo guerrero llamado Kefla Cuando se habló de una posible fusión del universo 7 Beers era quien pensaba que la fusión era una solución perfecta para ganar el torneo El dios de la destrucción atrapó rápidamente los pendientes portalas del Kaioshin del Este y luego se preguntó en voz alta quién debería fusionarse El Kaioshin le sugirió que los más compartibles deberían ser los androides número 17 y número 18 a los que Beers aceptó esta propuesta Hay que destacar que estos dos hermanos tienen químicas muy similares y su poder es muy ilimitado La pregunta es ¿Será posible ver una nueva fusión en el torneo de poder? Bueno, yo creo que sí y será más de una mi otaku El próximo candidato para la fusión ya ha vivido esta experiencia en el pasado Les estoy hablando de Piccolo Después de ver al maestro Doge implementar la poderosa técnica del Mafuba ver a Goku alcanzar una nueva fase y ver a las chicas Saiyajin usar los pendientes portalas se cree que es el momento oportuno para ver al gran Piccolo alcanzar una nueva transformación Bien, y todos nos preguntamos ¿Cómo será realidad esto? Bueno, es muy sencillo Todos nosotros sabemos que existe una extraña mitad y rivalidad entre los universos 6 y 7 ya que esto comparte muchas cosas en común En los capítulos anteriores vimos a Goa y a Piccolo ser atacados por dos Namekusejin del universo 6 llamados Saonet y Pilina Y si somos otakus realistas sabemos que no tienen ningún tipo de chance para ganarle Por lo que le quedarían pocas esperancias y al final estos Namekusejin decidirán entregarle toda su fuerza al gran Piccolo A cambio, debe restaurar el universo 6 y a todos sus descendientes Recordemos que los ciudadanos del planeta de Namekusejin tienen la habilidad de fusionar sus poderes y cuerpos para así crear a un guerrero más poderoso Bueno mi otaku, eso ha sido todo por esta ocasión Te recuerdo que si esta información fue restaurada No olviden apoyarme con un me gusta que me ayudaría muchísimo Y si desean más videos como este Puedes suscribirte a este canal Eso ha sido todo por esta ocasión Este gran otaku finaliza el episodio de hoy